Música Es solo un hábitat que no se contó ni vente, solo se da cuando el espejo se siente, lo que es el solejo no se sirve y nada más. Música Así es como se dan en la vida de los canarios, sus manos son contactos y desegados, y la forma de la vida suele su ronso presumar. La vida me ha apretado y tengo que devolverla, paso el creador y el cambio para la estrella, que mi voz son felices, ahora el chisme va a estar. Música La luna es un terroche de un recono pesada, solo hay tan fuerte que es la frota del alma, le está en el corazón, 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 le está en el corazón. Música 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 Santiago es un cantor que canta la chacarera, no hay que cantar lo que muy lejos me sienta, cuando lo quieras enseñar, que no hay nada sin golpear. Música La luna me ha apretado y tengo que devolverla, cuando el gran orden ya me para la estrella, que mi voz son felices, ahora el chisme va a estar. Música 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 Música